¡Suscríbete! 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 Que pago el día en compañía de la fragilidad Sintiéndome tu sintonía Has renovado en mí los límites de la ironía Yo que me confundí ¡Suscríbete! 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 Es una prioridad Ya no hay espacio para nadie más Yo te elijo desde cero Como ves, eres una prioridad Ya no hay espacio para nadie más Gracias por ver el video